Los cuerpos de los cuatro tripulantes desaparecidos tras la explosión en el puerto de Corpus Christi el viernes han sido recuperados. Pero primero queremos mostrarles este video donde se observa a la Guardia Costera rescatando a dos tripulantes de la navegación de Draga que se incendió luego de estallar. El video fue captado el viernes momentos después de la explosión. Esas dos personas fueron llevadas al Hospital Bay Area. La gravedad de sus heridas se desconocen. Por otro lado, esto fue lo que los guardacostas nos comentaron sobre el momento cuando arribaron a la escena del incidente. No te puedes preparar para algo así. Tampoco lo puedes entrenar. Viendo el incendio, cientos de pies, todo quemándose, había mucho fuego. Nuestra prioridad era mantener la aeronave segura para hacer algo bueno. La Guardia Costera dice que cuando los tripulantes fueron rescatados parecían estar en estado de shock.